Sentí miedo por lo que me podía pasar a mí, pero también por tener en la mente el peso de abortar a una persona. Para mí fue un alivio enorme, me sentí muy feliz, me sentí que había tomado la decisión correcta. Mónica y Carolina son dos mujeres cuyas historias de vida están relacionadas con el aborto. Se trata de experiencias que las marcaron para siempre y que también las separan. Para mí abortar fue poder salir a construir feminismo popular. Hacen falta muchas cosas antes que la ley del aborto. Mónica y Carolina tienen en común que ambas quedaron embarazadas sin quererlo. La realidad que fue un descuido. Cuando me enteré fue una situación bastante angustiante en el sentido de que, bueno, nada, tenía que resolver un problema. Yo no quería ser madre, no quería maternar. Yo a los 14 años me hice de novio y con un chico de 16, faltaba poco para cumplir los 15 cuando quedé embarazada. Lo primero que decidimos fue hacer el aborto. Mónica relata que junto a su novio fueron a la casa de un enfermero con el fin de abortar. Me agarró miedo, miedo, no te puedo explicar. En cambio, Carolina lo hizo en su propia casa, con pastillas. Y bien fue angustiante el momento, la resolución de la situación y el cómo atravesé esa interrupción fue linda. Mónica recuerda que cuando estaba todo listo para el aborto, ella, arriba de la camilla, se arrepintió. Sentí la sensación de que iba a matar a una persona. Son segundos. O sea, porque tal vez hubiera dudado tres minutos más, ya a lo mejor tenía introducida la pinza dentro de mi útero para sacar al bebé. Unos meses más tarde, Mónica dio a luz y con 15 años fue mamá. Cuando empezaron el otro año las clases, vos sabés que a mí me dio unas ganas de ir a la escuela. Yo dije, pero bueno, no es época, ahora es época de que esté con el bebé. Así que cuando Fer empezó la salita de tres, yo seguí la secundaria. Él regresó de jardín y yo regresé de secundaria. La historia de Mónica se hizo famosa porque su hijo, Fernando Cabenagui, años más tarde, se convirtió en un reconocido futbolista, goleador de River Plate. El mejor gol de mi vida. Con un final distinto, Carolina completó su aborto y también cree que fue una buena decisión. Tenía mis planes de vida y la verdad que no estaba en ninguno de ellos. El poder de decidir sobre tu propia vida, cuándo querés ser madre, si querés ser madre, si no querés serlo. El poder de decidir es como un shock de poder que tal vez a muchas personas, a muchas mujeres, les cuesta como pensarlo. Al igual que en 2018 cuando el Senado lo rechazó, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, despierta un debate tan personal como divisorio. El aborto reúne historias difíciles de olvidar para cualquiera y fáciles de generar distintas decisiones y puntos de vista. Todas esas historias conviven en el debate que atraviesa Argentina y que tendrá el próximo martes cuando el Senado lo trate su punto cúlmine. Ignacio Grimaldi, CNN, Buenos Aires.